Ay, ay, no mereces, no mereces mi cariño Te vi, aunque sin querer te hablé Sin poder sentir todo ese amor Que yo te entregué y despreciaste una vez Ya no está, ni estará Porque dejaste en mi memoria una cruel desilusión Ya no mereces mi cariño, ni tampoco mi perdón No mereces mi cariño, mujer Ahora Sí Fuerza Te vi, aunque sin querer te hablé Sin poder sentir todo ese amor Que yo te entregué y despreciaste una vez Ya no está, ni estará Porque dejaste en mi memoria una cruel desilusión Ya no mereces mi cariño, ni tampoco mi perdón No mereces mi cariño No, no No, no No, no